Música Estamos en la hermosa ciudad de Ancativo mi nombre es Fernando Nigro y le presento esta hermosa Coupé GTX V8 motor mexicano, modelo 1971 que compró mi padre, 0 kilómetros acá en la empresa Scorza que por ese entonces era fábrica de barredoras bufanas concesionario oficial Chrysler muy amigo del dueño de mi padre tenemos un doge coronado, modelo 69 en un gesto de amistad y todo el dueño de la empresa Scorza le cambio el auto a mi padre por el coronado sin previo aviso ese doge que estamos viendo que ya a medida de este año cumple 50 años Música Música Estas eran las primeras Coupé que salían primero eran 6 cilindros y salieron las primeras GTX V8 que esta es una de las primeras, modelo 71 en el 70 salieron las primeras y esta tiene equipado con el motor V8 mexicano tiempo más adelante salieron las canadienes y luego las brasileras quiere decir que este es uno de los primeros V8 que estuvo en Argentina y cuyo origen era mexicano el V8 el auto esta original solamente tiene cambiadas las llantas tiene el tapizado original la pintura original si bien tiene un restyling en la pintura pero conserva el color original el vinílico en esa época venia negro y cuando lo vendió Scorza mi padre él directamente le pintó el techo blanco entregando los 0 kilómetros y tenía dos rayas al costado, dos flechas blancas y tenía cinco llantas de magnesio con las gomas Michelin que también tenía la banda blanca al costado que ya las conservo todavía pero por supuesto en mal estado y fue la historia de como este auto si bien originalmente el vinílico era negro fue entregado 0 kilómetros con el techo blanco y bueno, es el estado en el cual se conserva y en el cual tratamos de mantener y bueno, vamos a ver Una locura, cuando Doge saca el GTX V8, Torino saca el de tres calculadores y le gana por cinco o seis caballos de fuerza, y ahí cuando Doge saca esta versión y le gana por, no sé, seis o siete caballos, llegaba casi a 200 caballos, tiene más de cinco mil centímetros cúbicos, y es un coche que eroga una velocidad terrible, 180, 190, sin controlarlo, es lo que marca el tablero, tiene un consumo importante, más o menos, hace seis, 6,5 kilómetros por litro. Yo cuando era chiquito, mi papá compró este auto, yo tenía ocho años, y yo ya a los seis años, me acuerdo bien, cuando empecé la primaria, ya era fanático de los autos, y él toda la semana viajaba a Córdoba, yo lo acompañaba a ver a sus reuniones, y no hubiera nunca me llevó a la galería de Córdoba a la Perla, donde había un kiosco que vendía todo auto importado, los autos chiquitos en escala, y cada viaje que hacíamos Córdoba, mi papá me compraba uno, así que este auto implica, no solo el recuerdo, el cariño, el afecto de mi familia, sino el amor por los fierros, y de hecho, haber coleccionado de chiquito, de hecho, tengo unos autos ahí adentro, que lo he ido guardando, todo por supuesto, para mi hijo, me tienen un lindo y un gran recuerdo, y que me permitió conservarlo a través de los años, gracias a Dios, es un auto que nunca tuvo problemas, nunca tuvo un choque, es única mano mi viejo, así que nunca tuvo otro usuario, con el esfuerzo de todo, y un poco de sacrificio en mis tiempos, y lo de mi familia, a quien debo agradecer, lo he podido conservar, no es todo lo que lo estamos viendo ahora. Gracias por ver el video.